La nueva meta de los youtubers ya no es conseguir el botón de plata, ya no es conseguir el botón de oro, sino conseguir el llamado botón de diamante. Ese es el nuevo objetivo de muchos de los youtubers. El Rubius y Vegetta777 son los youtubers españoles mejor valorados en este momento. En el décimo aniversario de YouTube en España, los youtubers premiados con el botón de diamante no son otros que Vegetta777 y el Rubius. Los que estamos viendo en pantalla. Esta misma semana se cumplían 10 años del lanzamiento de YouTube en España, algo que se ha celebrado con una gala presentada por Joaquín Reyes, en la que se premiaba a los youtubers más exitosos e influyentes del panorama. Uno de los premios más prestigiosos es el conocido como botón de diamante, otorgado cuando se consiguen 10 millones de suscripciones. Unas 10 millones de suscripciones que probablemente muchos de nosotros jamás consigamos. Pues bien, en esta gala han sido dos youtubers los que han conseguido dicha cifra, el Rubius y Vegetta777, a los que se podían ver en las imágenes, acompañados con esos galardones. Por otro lado, a 3 Media le fue otorgado el botón de oro por conseguir un millón de suscriptores en su canal de YouTube, siendo el primer medio español en alcanzar dicha cifra. Otros números afirman que el 80% del contenido creado por youtubers en España se exporta a Latinoamérica y Estados Unidos, alcanzando una enorme extensión. YouTube, para muchos, es la televisión del futuro. Veremos si esto es así o no, con todo lo que está sucediendo alrededor y con el recién llegado YouTube Red, ese servicio de suscripción premium a YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!